La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Disculpe usted, que ando con el clima, ando con una gripe, que disculpe, amor, es una broma para divertirse de la cámara. Ay, disculpe usted, que ando con una gripe, que ando con este clima, va. Ay, no, y usted va a estar, es una bromita de agua, es una broma, va. Discúlpeme. Ay, disculpe usted, ay, disculpe, mira, de este clima, vano con una nima, que no me quitan. Mira, amor, es una broma para divertirse de corazón y de agua. Un saludito ahí, mira, la cámara. Ay, disculpe, ahí, mire, que ando mojando, bien, bien, más de la disculpe, la molestia. No, mira, es una broma para divertirse de ahí. A mí, un saludo ahí, ahí está la cámara, hermano. No, mira, nos vemos.